Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Assassin's Creed 3 Estábamos con Desmond, habíamos puesto la energía en los tres puntos Que es ese, el del fondo, y este es el último que hemos hecho en el anterior capítulo Y se había... bueno, este punto se ha unido al siguiente punto donde estoy yo Bueno, se han unido Y ahora pone para pulsar un botón, así que supongo que se podrá pasar Lo que necesitamos, excepto la llave, estamos cerca, ¿cómo lo sabes? Porque lo sé, lo sé Ah, que no se puede pasar aquí Joder, pues vaya Y había dejado en el anterior capítulo pensando que se podía pasar Pues nada, no se puede hacer nada sin la llave, o bueno, lo que falte Entonces vamos a volver a donde Connors, que se haría la secuencia 11 Sabéis que ya no estamos con... o sea, no estamos con nuestro padre Porque, bueno, ya ha visto los planes que tiene Pues nada, secuencia 11, última secuencia No será último vídeo, pero será última secuencia Quiero ver que... a ver qué final le han dado Porque normalmente los Asa 6 Creed, el final es malísimo Pero malísimo también Es típico de... Que no enlaza nada y... no sé Que no te da ni una respuesta de nada, sino que espera al siguiente Asa 6 Creed Y al final de eso... No me gusta nada Cada juego tiene que tener su final Para cuando termines te dé como un... no sé Te dé pistas, ¿no? Que te deje ahí... a la espera de que salga otro Asa 6 Creed Quizá haya una oportunidad de reconciliación Ah, sí, ahora con Washington, ¿no? Que tenemos que matar a Lee Porque está liándola a todo A ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? En el bosque, ¿no? Ah, no, en la casa de este tipo ¿Qué, está jodido ya, tío, o qué? ¿Para cuando hay una chacha? Sí Hola, Connor Venga Tu aflicción no me mantendrá con vida Más que las sopas y pociones de esta insensata Háblame de tus últimas hazañas Charles Lee fue descubierto Y los patriotas acabaron por librarse de él Ahora marchan para tomar las ciudades que faltan Para que este país al fin sea libre Entonces has ganado La tierra y tu gente están a salvo Y aún así pareces inquieto Washington perdonó la vida de Lee Estáis todos en peligro Mientras viva Y lo mismo se aplica a tu padre Pues sí Cuando acudiste a mí Entendías lo que había que hacer Juraste que acabarías Si no por la hermandad Por tu pueblo Y por todos los amenazados Por los templarios Pero si Muere Lee Mi padre podría Escúchame No has llegado hasta aquí Para echarlo todo por la borda Por lo que sientes Los dos Deben morir Aquiles No hay nada más que discutir Conor no he podido venir antes Dame buenas noticias El conde de Gras ha aceptado Únete a su flota en la bahía de Chesapeake Y cumplirán órdenes ¿Pero qué pretendes exactamente? Será mejor que te lo enseñe Quizá hayan destituido a Charles Lee Pero no por ello estamos a salvo ¿Pero el comandante? El comandante subestima la amenaza Y no podemos perder más tiempo Tratando de convencerle de lo contrario Debo hacer esto yo solo ¿Hacer qué exactamente? Matar a Charles Lee Se esconde en el fuerte George Que está rodeado por Un distrito que ha sido militarizado No puedo infiltrarme directamente Así que pasaré por debajo Increíble Los túneles que llevan al fuerte Están bloqueados Mientras voy con las naves Del almirante Despéjalos ¿Y los barcos? Cuando dé la señal Bombardearán el fuerte Rompiendo sus muros Y creando una distracción Ya veo Con el caos Me deslizaré dentro Encontraré a Lee Y le callaré para siempre Que bueno Me gusta el plan Me gusta el plan Bien Ahora hay que ver Donde está eso Ah no está lejos Está ahí mismo Bueno Ahí mismo Yo creo que se puede ir Corriendo Bueno Como ya vemos Ya estamos en la recta final Los dos templarios Los dos mayores templarios Que es Hayzan Que es el padre de Connor Y Charlie Van a morir ya dentro de poco No creo que aguante mucho más Me voy a tirar por aquí Venga Vale Ahí tenemos un pedazo de barco Que flipas Y nada La verdad que me está gustando Como está quedando el final Pero me da miedo todavía Que llegue el final final Y la caguen Del todo O sea es que Siempre hacen lo mismo En los Assassin's Creed No cierran los finales Y eso me joda un montón Pero bueno A ver ¿Qué es esa copa? Aquí estaba el icono de Donde tenía que venir yo ¿No? A ver Espera, espera ¿Me estoy volviendo loco? A ver Ah, vale Sí, es este El del barco Este da copa No sé qué quiere decir Pero bueno Vamos al barco A ver Océano, Atlántico ¿Y qué hay que hacer aquí? Ah, vale Empezar misión No se oye nada ¿Qué timo? No, pero bueno Ya la historia está Se está redondeando Y la verdad que me está gustando Mucho Por no decir muchísimo Al principio empieza un poco lento todo Muy lento Pero Es que además es casi la mitad del juego O sea Si no es la mitad De un juego Para cuando empiezas un poco la acción Y la verdad que eso Eso es lo único que cambiaría De este juego A ver si carga ya Venga Jesús Ahí Bahía del Chispic 5 de septiembre 1781 La Fayer me prometió Una flota incomparable Y un capitán sin par En vez de eso Me encuentro un barco viejo Y un muchacho disfrazado Le prometo que no necesitará Nada más Al mirarte Lo dudo muchísimo Pero tampoco puedo elegir ¿Y los barcos que he pedido? Son tuyos Si sobrevivimos a esto ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Protege la bahía Mientras yo me enfrento A la flota principal Si algún barco británico Se acerca Húndelo Me gustan las batallas navales Me encantan Así que vámonos para allá Batalla naval Sin más Sin más Tenemos que hundir otros barcos Como siempre Y ya está Supongo Tenga más repercusión De historia o menos Al final El hecho es el mismo Va A los 800 y pico Llegamos enseguida Blancos asesinados Cerca el enemigo Muy bien chicos Listos para la guerra A ver Bien Hemos acertado creo Oh ¡Com Javier! ¡Ojo! ¡Camero! Vale, he matado ya a esto, a ver si está muerto ya, he visto algo rojo así que igual nos atacan, ahí detrás hay unos barcos, pero bueno, espera, aquí detrás, aquí. Mierda, me he confundido de tecla, que cagada. Mierda, levántate. Ahí le he dado, chaval. Vamos a darle a tope. Venga, a toda vela, a toda vela, a toda, todos abajo. Bueno, me habéis pillado. Coge la curva. Coño. Ahí. Bien, 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 bien. Coño. Coño. Después de la balanda. ¡Eso no nos ha dado nada! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Refalo! ¡Y fuego! A ver si puedo dispermitor de alguna manera uno. ¡Dadme media vela! ¡Dadme media vela! ¡Dadme media vela, tranquilo! ¡Hostia! ¿Por qué no tira? ¡Bien! ¡Uy! ¡Vamos a disparar! ¡Y fuego! ¡Toma! Ahí le hemos dado, ¿eh? ¡No puedo hacerlo, capitán! ¡Disparo ligero! ¡Vamos! ¡Y fuego! ¡Agarraos! ¡Oh! Ahí le han dado... ¡Bien! ¡Tengo a la vista supra-gatas! ¡Varias! ¡Hostias! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡A acabar con ellos! ¡Hostias! ¡Esos son de los grandes! ¡Pues vamos a por ellos! ¡A media vela! ¡A media vela! ¡Prepáraos! ¡Oooh! ¡Fuego! Lo hemos dado... ¡Fuego! ¡Fuego! Fuego! ¡Fuego! 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 me falta mucho a este. Bien, no nos ha dado. A ver si le puedo dar aquí. ¡Media vela, rápido! Cuando pase justo enfrente. ¡Fuego! ¡Eh! ¡Fuego! ¡Tú, tiene que estar ya hundido eso! ¡A cubierto! ¡Disparad! ¡Agarraos! ¡Uf! ¡Está chungo la cosa, eh! ¡Todos abajo! ¡Preparad! ¡Disparad! ¡Joder! ¡Ah, ya está, ya! ¡Ya está, ya! ¡Coño, acostado, eh! ¡Al último! Vale, pues vamos a dar a toda la... ¿Sigue a toda la vida? Vale. A ver si se recupera un poco el barco. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos solos. ¿Quién hay por aquí? ¡Venga, chicos! ¡Aguantad! ¡¿Dónde están los malditos refuerzos?! Ya vendrán. Debemos proteger la bahía hasta entonces. ¡Es una locura! Tú estás solo y nosotros no tenemos refuerzos. Hay que entrar en este círculo No sé dónde estarán, pero Hay que entrar aquí Cuidado, Capitán A favor A favor, Capitán Buque de guerra Tienen buques de guerra Nos estamos dejando El buque de guerra dispara Hay que embestirle ¿No estarás pensando realmente en abordarles, no? Ha perdido la cabeza Por ser que nos maten a todos ¡Toma! Vamos, ahí, ahí, ahí Esto me gusta, esto me gusta Venga Fuera Me encantan los movimientos de este Asus Speed Pero, ¿Y quién me gusta? ¡Aquí nos toca! Oh, para abajo ¿Qué ando matando a estos? No tienen nada de repercusión estos ¡Aquí! 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 ¡Venga, vamos a escapar! ¡Coño! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Hemos perdido una sección! ¡Maldito loco! ¡Justo a tiempo! ¡Los refuerzos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Haz de nosotros todos los mismísimos! Dicen que acabaste tú solo con ese buque de guerra. Quizá Lafayette no exageraba cuando habló de tus habilidades. Como prometí, mis barcos están a tus órdenes. ¿Qué es lo que deseas? Cinco deben entrar en el puerto de Nueva York con banderas británicas. ¡Un momento! Creía que nos encargarías matar piratas o transportar mercancías. Y en vez de eso, ¿nos pides qué? ¿Que cañoneemos Nueva York? No. Claro que no. Solo una parte. Explícate. Voy a infiltrarme en el puerto de George, pero está bien resguardado. Los cañonazos romperán los muros y dispersarán a los guardias. Y un barco con la bandera francesa no podría ni acercarse. ¿Entonces lo entiende? Para nada. Pero una promesa es una promesa, aunque se la hiciera a un lunatic. Encenderé una señal de fuego cuando llegue la hora de que ataquéis. ¿Habéis entendido? Recupérense sus drapeos para que puedan acercarlos. ¡Vamos, rápido! Pero la verdad que está muy bien el final por ahora. Me está gustando mucho. Y a ver, me parece que llego justo para Aliens, porque... Esto lo subiré el lunes, si no me equivoco. O el domingo. Y el martes sale Aliens, así que... Por ahí andaré. Hola, Connor. Aquí estás de nuevo. ¿Está ya todo listo? Oui. Lafayette espera en el túnel que está bajo la ciudad. Pues nada, ahí lo dejamos. En el siguiente punto, bueno, llegaré hasta allá y... Lo grabaré desde allá, ¿vale? Para que no veáis caminos y más. O sea, que es corriendo y corriendo. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo, que supongo que sea el final. Nada, hasta otra. Adiós.